Ya bailar, ya bailar con el nuevo aire de la música González Ferrer Y te traigo el sabor desde Argentina Mucho el tiempo ha transcurrido, del día que tú te has ido, ya te quiero ver Mi mundo, todo, todo ha cambiado, no debes estar muy lejos Hoy te digo, ve, pronto ve, te necesito No creo que nuestro sueño se ha terminado No creo que nuestras vidas se han separado No hagamos de nuestro mundo desesperado No hagamos que nos confunda lo que ha pasado No puede ser esto así, tenemos tiempo de cambiar Juntemos nuestras manos ahora y para siempre Y esta es la González Ferrer Mucho orquesta ¡Gracias! Música Mucho el tiempo ha transcurrido, del día que tú te has ido Ya te quiero ver, mi mundo, todo, todo ha cambiado No debes estar muy lejos Hoy te digo, ve, pronto ve, te necesito No creo que nuestros sueños se han terminado No creo que nuestras vidas se han separado No hagamos de nuestro mundo desesperado No hagamos que nos confunda lo que ha pasado No puede ser esto así, tenemos tiempo de cambiar Juntemos nuestras manos ahora y para siempre Y esta es la González Ferrer Mucho orquesta Música Música Música